Que me hizo usted que la quiero volver a ver y volverla a besar Yo te paso a buscar, buscar Es que la bella queda contigo, con nadie más la consigo De tu grito no me olvido Tengo reservado el hotel, pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados, por eso no tuvimos que parquear La traja no espera el asiento Tú eres una aventura, cuando te desnudas Tengo reservado el hotel, pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados, por eso no tuvimos que parquear La traja no espera el asiento Tú eres una aventura, cuando te desnudas La gana de tenerla yo no pude, tuve Ya se te lo cuando me detuve, sude En la parte atrás, aunque falta comodidad Tus gritos confirmaron que evita la nube La bella queda nos domina siempre que tú y yo nos vemos No importa el ambiente, donde sea nos comemos No hay planificación porque a ti la situación te descontrola En forma de evitarla, si estás y andando siempre terminamos sin ropa No te conformes con un beso en la boca Según tú dices yo soy el que te provoca Pero me buscan que sabes que tengo a otra Tengo reservado el hotel, pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados, por eso no tuvimos que marchar La traja no se espera el asiento Tú eres una aventura, cuando te desnudas La primera vez que peleamos No pudimos evitarla y nos besamos Y el momento no acabara, nos dejamos El pano no fue, la toque como un piano Tu mirada me dijo que estoy ganando Mami, tú quieres más, tú quieres más, tú quieres más A ver, pues no sabemos No me sueltes y vámonos de una vez Bendecido por ser el que da tu desnudez Lo más que me gusta a ti es tu sencilla Le gusta agresivo para que entre con delicadez De la Metro Mayagüez ¿Qué me dice usted? Que la quiero volver a ver Y volverla a besar Yo te paso a buscar, buscar Es que la vaya cara contigo Con nadie más la consigo De tus gritas no me olvido Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que parquear Las ganas de perder el asiento Tú eres una aventura Cuando te desnudas Se me ha gustado, no te lo permiten Do our center tight, man No tengo de tu amor, pero culo tengo varios Droga y alcohol es necesario Solo juego solitario Tu nombre borrado de mi diario Tu no eres ella, pero bella que me tienes hace rato Viniste al programa de mi formato Se arrebató, me sueltas todo Y yo ni trato Hace unos días me caí del cielo Tu no eres ella, pero te deseo Quédate cerca de mí I'm fucking you right, you're my me amor And every chance for me to be with you Oh 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 oh